¿Se han visto cuál es la situación en España, amigos? Ante un auténtico golpe de Estado en toda regla. El mismo lenguaje que utilizaba el gorila rojo, ahora lo utiliza el sátrapa del Moncloa, señalando a los medios de comunicación que los medios de comunicación tienen que dar explicaciones, transparencia. En un país donde los medios de comunicación tienen que dar explicaciones al poder, en ese país no hay democracia. Y lo ha dicho Pablo Motos, muy bien, hay que unirse todos los medios de comunicación para salvar la nación, la libertad y la democracia. Por una sencilla razón, porque este señor la está poniendo directamente al borde del abismo. Atención, la ley que pretende Pedro Sánchez, una ley que equipara a la desinformación al mismo nivel que el terrorismo. Ojo, ahora Pedro Sánchez podrá decir que lo que estamos aquí diciendo es un bulo y tendremos a mejor la misma sanción que un terrorista. Sí, que esos terroristas que él suele indultar, que esos terroristas que suele sacar a la calle, que esos terroristas con los que suele pactar, con los que suelo comer y con los que se suele reunir y gobernar, los mismos terroristas de Pedro Sánchez. En definitiva, amigos, la situación es clara. Pedro Sánchez tiene a su mujer imputada, tiene a su hermano imputado y hablaremos luego del cuñado y de los 12 millones de euros que recibió la productora en la cual trabajó luego el hermano de Begoña Gómez. Sí, lo de la casa de papel, sí, efectivamente. Pero claro, Pedro Sánchez no sabe cómo parar el tema de Begoña Gómez y no lo sabe y la única forma de pararlo es asustar a los jueces, asustar a los medios de comunicación y engañar, engañar a la población con un plan de desinformación masiva, o sea, de bulos constantes, de mentiras constantes que es típico de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que no ha dicho ni una sola mentira, ni una sola verdad, a lo largo de seis años, hable de bulo, es un insulto a la inteligencia, amigos. Se tendría que callar o limpiar la boca por ese lenguaje obsceno que actúa contra el conjunto de los españoles. Pero mientras tanto, el juez Peinado, que ha hecho una cosa un poco extraña, igual que actuó muy bien con el fiscal europeo y se lo ha quitado del medio, ahora ha juntado todas las acusaciones populares en voz. Ojo, ojo, que luego lo veremos con el señor y toda la guisa sola, que la mayoría de los escritos que hace Vox en este tipo de casos se los están echando para atrás porque no están bien hechos. No sabemos si es una táctica del juez Peinado porque empieza a tener miedo o directamente es una opción más en este proceso en el cual se concentra toda la acusación popular en Vox. Lo vamos a ver. Pero mientras tanto, el juez Peinado le ha dado explicaciones a Begoña Gómez. Vamos a escucharlas. El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, ha respondido a la defensa de la investigada, que en su juzgado sigue investigando dos bloques que no tienen relación con los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés. En una providencia, el magistrado Juan Carlos Peinado responde así al escrito presentado por la defensa de Gómez, que solicitó la semana pasada que aclarara qué hechos conforman la causa, después de que haya asumido la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte relativa a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es. Peinado señala que en la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid al recurso de la Fiscalía en el que pedía archivar el caso, no se tiene por qué entender que rechaza que se siga investigando, por ejemplo, lo que tiene relación con una imposible intervención de Gómez en el rescate de Globalia. Con esta decisión, el juez apuntala de alguna forma la declaración como investigada de Begoña Gómez, prevista para el 5 de julio. Pues ahí tenemos, amigos, el caso Begoña Gómez, que es una auténtica barbaridad. Y es que vamos a resumirlo. O sea, la clave de todo de Begoña Gómez, ¿dónde está? En su famoso máster. Una señora que no tiene carrera, una señora que no tiene preparación, le preparan un máster en la Complutense cuya dirección de la cátedra se la dan a ella. ¿Y quién estaba ahí? Pues Barraver, que es luego el que se aprovecha de tantos contratos, de subvenciones del Estado, etcétera, etcétera. Pero ese máster es clave porque luego hay una empresa, hay una empresa, pantalla de la señora Begoña Gómez, que es la que se queda con el software y la que se queda con el nombre del máster, que es la que utilizan a posteriores ese máster de esa empresa para luego tener relaciones superiores con la Organización Mundial del Turismo, con Bacalúa, con directamente a Europa y también con la ONU. Y con la alianza de la ONU. Y a partir de ahí, sobre esa estructura del organigrama, empiezan a llegar grandes contactos y grandes conseguidores. Por lo tanto, la clave de todo esto empieza en el máster de Begoña Gómez. ¿Qué es clave para todo esto, para entenderlo? Porque claro, si Begoña Gómez se presentaba como la gran conseguidora de dinero público, dinero público que luego daba a su marido, pues Blanco y Botella. Pero ojo que esto va a más, porque lo internaliza con la ONU y con la gran alianza de la ONU. Y también lo internaliza cuando va a Marruecos, cuando va a Ghana, cuando va a los países subdesarrollados, donde España da bastantes cantidades de dinero, bastantes cantidades de dinero, que luego Begoña Gómez pasa por atrás a ver qué proyectos se hacen. En definitiva, amigos, ¿por qué no se fue de este minuto uno contra el máster de Begoña Gómez? Pero la atención a este diputado del Partido Popular, que ha sacado la documentación que demuestra que Begoña Gómez podría haber cometido un presunto delito en esa cátedra de la Complutense. La documentación donde el único máster de la Complutense que está dirigido por una persona sin título es Begoña Gómez. Algo irregular. Vamos a escucharlo. Eso dígaselo a los estudiantes que se están jugando su futuro por unas décimas en la EBAU, matándose a estudiar, mientras la familia de Pedro Sánchez le regalan todo sin abrir un libro. Dígaselo a ellos. Miren, artículo 13 del reglamento de cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense de Madrid. Habrá que tener vinculación permanente con la universidad para dirigir una cátedra. Excepcionalmente el rector podrá, justificándolo, poner a alguien al frente que no tenga vinculación laboral. ¿Sabe cuántas cátedras tiene la Universidad Complutense? 54. ¿Sabe cuántas personas están excepcionadas? Una. ¿Sabe quién? La señora Gómez. ¿Sabe cuántas personas no son licenciadas? Una. Exíjale que devuelva el dinero y retire la cátedra. Pues es la clave, la cátedra. A partir de la cátedra empieza a surgir todo. Porque es que la cátedra se la diseña a barravés. Por cierto, barravés es el que está directamente luego beneficiado presuntamente por esas recomendaciones de la señora Gómez. Y luego, Bacalúa, el señor Hidalgo y el señor Adalma forman esa, ese contubernio que relacionan a Begoña Gómez con la trama Koldo. Y también con la trama de Sir Rodríguez. En definitiva, amigos, todo empieza en la cátedra. Y si se tira la manta de la cátedra, llegaremos hasta el final. No sé si el señor Peinado tendrá valor de llegarlo. Hasta el momento ha demostrado que tiene bastante. Pero eso de unificar las acusaciones populares aún no le asusta. Por lo tanto, vamos a mirarle con lupa y muy de cerca a ver si le han hecho una llamadita o algo que le hace cambiar de opinión. Y mientras tanto, amigos, el señor Marlaska, el indigno señor Marlaska, por cierto, que estuvo en el concierto de Bruce Springsteen con el señor Dalmão. Nada más y nada menos. Luego nos contará qué hacía con el señor Marlaska ahí en el palco del Atlético de Madrid. Bueno, ya nos contará. Pero, amigos, el señor Marlaska, diciendo que el Partido Popular no cumple la Constitución. Al no darle gobierno de los jueces a ellos, no cumple la Constitución. O sea, la Constitución que dice que el gobierno de los jueces tiene que ser elegido por los jueces, 12 vocales los jueces, 4 el Parlamento y 4 el Senado, que no lo cumple la actual ley, es culpa del Partido Popular. Y eso significa que no cumple la Constitución. Vale, pues no la cumple. Pero es que ustedes tampoco. Tampoco. Ustedes tampoco. Porque el gobierno de los jueces tiene que estar elegido por los propios jueces. Y ustedes ya no quieren, ni siquiera que lo elijan los propios jueces. Quieren elegir directamente a los miembros del Tribunal Supremo. Hasta ese punto Marlaska. Pero Míngese, si es indigno, que dice lo siguiente. Lo importante, el Partido Socialista y el gobierno está y llevamos desde junio de 2018 tratando de hacer todo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y nos hemos enfrentado a distintas excusas. Cada vez era una excusa del Partido Popular para no renovarlo. El Partido Popular lleva con varias excusas más de 2.000 días impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, incumpliendo ostensiblemente los principios, los valores y la propia Constitución. Esperemos que el Partido Popular se haya consciente y se avenga a ese acuerdo tan necesario para el conjunto del Poder Judicial. Pero vuelvo a decir, el Partido Socialista Europeo Español, el gobierno de España, ha estado desde el primer momento en primera línea para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y nos hemos enfrentado a distintas excusas que lo único que conjugaban es un interés partidista por parte del Partido Popular. Pero esperemos que finalmente den el paso y sean lo suficientemente... Pues hay que tener cuajo. Lo de este hombre ya es cuajo. Vean la cara, la cara que tiene este personaje. Porque es que ya parece Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. Cada día se está como consumiendo por el mal. Y es que, amigos, es que, amigos, este señor es juez. Y conoce la Constitución mejor que todos ustedes y mejor que yo. La conoce porque se ha estudiado de memoria. Por eso están más infames sus declaraciones. Dice, no está en contra de los principios de la Constitución y no cumple la Constitución. ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, si la Constitución dice que el Poder Judicial tiene que ser elegido por los jueces. Marlasco. Que el Poder Judicial tiene que ser elegido por los propios jueces. Y eran 12, perdón, 12 el Consejo, los jueces, 4 el Senado y 4 el Parlamento. Eso es lo que dice la Constitución. Y en el año 85, que se da un golpe brutal a Montesquieu, se cambia esa ley orgánica. Y ahora esa ley orgánica que ya es pírrica y hace que la independencia judicial sea mínima, Sánchez quiere llevarla al otro extremo. A que con una mayoría simple, el Congreso dominado por él, por los golpistas, por los terroristas y por los comunistas, puedan poner a los miembros del Consejo General Poder Judicial. Eso es lo que está pasando. Que quieren poner a los jueces del Tribunal Supremo para que Begoña Gómez, amigos, el hermano de Sánchez, el hermano de Begoña, los padres de Sánchez, no vayan a prisión o el propio Sánchez, si es que esto es ya chavismo puro y duro. Y aquí los medios de comunicación de izquierda, mamporreros de izquierda, al servicio del mal, ocultando y que si el Partido Popular está traicionando los principios de la Constitución, el Partido Popular no traiciona nada. Si ustedes tienen gobierno, cambien la ley, cambien la ley y cumplan la Constitución. Y cuando cumplan la Constitución, cuando cumplan la Constitución, entonces hablamos. Pero ustedes no es que la cumplan la Constitución, ustedes la destruyen. De hecho, la han derogado con la ley de amnistía. Y hoy, amigos, tenemos un programón que no se lo pueden perder, porque es que es una vergüenza lo que está pasando en España con ese escrutinio del 9 de junio. Ya tenemos la documentación, ya tenemos los documentos. No se lo pierdan, no se lo pierdan, porque va a venir aquí Gabriela de Ojo en persona con los documentos que demuestran de dónde han salido los votos fantasmas de Jun. ¿Ha sido una cocina de Marlaska o ha sido una cocina de Indra? Pero ya tenemos la documentación de que todos esos votos de Jun son falsos. Y atención, ha salido ya la noticia, 68.000 votos del PNV en las Islas Canarias. Esto es de Aurora Boreal. Y ningún medio dice nada. Y no han dejado las juntas provinciales, a los diferentes apoderados de los partidos, hacer el escrutinio a puerta cerrada. Y en vez de sumar las aptas, están teniendo en cuenta los datos provisionales de Indra. Por cierto, que tuvo tres horas para cocer a fuego lento el puchedazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!